La noche del sábado 29 de enero, Antena 3 celebró la final de la tercera edición de La Voz Senior, una cita cargada de emoción en la que la finalista Gwen Perry, miembro del equipo de David Bustamante, se alzó con la victoria frente a sus otros tres compañeros, John Romero, Luis Navarro y José Ervin. Un triunfo que, además, suponía la segunda victoria del equipo del artista cántabro en el talent show de A3 Media. Gwen Perry actúa en solitario en la final de La Voz Senior 3 La final arrancó con las actuaciones individuales de los ocho finalistas, dos por equipo, que habían llegado hasta la cita, tras lo cual sus respectivos coaches debían escoger cuál de ellos debían proseguir hasta la fase final de la noche. En el caso de Bustamante, el cántabro tuvo que elegir entre la la potente voz de Herminia Ruiz y la delicadeza de Perry, quien finalmente fue la afortunada tras interpretar One Moment in Time, de Whitney Houston. En el caso de Niña Pastori, la artista se decantó por apostar por la continuidad de John Romero tras su versión de You Never Walk alone de Tom Jones, lo que dejó fuera de la competición a Monse Creus. José Merced, por su parte, escogió a Luis Navarro, cuya interpretación de Tutti Frutti de Little Richard le dio al pase a la recta final frente a su compañero Carlistos de Bornos. Cerrando la ronda inicial, Antonio Orozco tuvo que elegir entre el dúo Aztlán y José Ervin, cuyas actuaciones emocionaron a su chouch, que decidió escoger al segundo tras demostrar su potencia vocal con Nesum Dorma. Con el fin de defender sus respectivas candidaturas, los cuatro finalistas actuaron junto a sus respectivos coaches, Niña Pastori y Romero cantaron Contigo en la distancia, Orozco y Ervin versionaron Volver, el famoso tango de Carlos Gardel, Merced y Navarro interpretaron Mami Blue, mientras que Bustamante y Perry lo dieron todo sobre el escenario con Unchained Melody, The Riteous Brothers. Una ganadora con una larga carrera artística Gwen Perry, arropada por Eva González. La artista, con más de 50 años sobre los escenarios a sus espaldas, recibió la noticia entre lágrimas de alegría. Al igual que Bustamante. Estoy sin palabras, feliz, incrédula, agradecida a ese público tan bonito y a David que ha mirado por mí, declaró la ganadora, quien ya en su etapa universitaria en Washington compartía escenarios con los Comodores o Lionel Richie. Con ese punto de partida en la carrera artística de la ganadora de la voz Senior 3, a los 30 años Perry dejó su país para hacerse un hueco en la música recorriendo el mundo y se estableció durante 10 años en el Cairo. Allí llegó a ser reconocida como toda una estrella con el apodo de la Perla Negra del Nilo, pero se vio obligada a abandonar Egipto por la situación política y pasó otra década en Italia, donde formó parte del circuito musical de jazz y blues, al mismo tiempo que trabajaba como cantante de cruceros. Fue entonces cuando conoció al amor de su vida, Miquel, con el que ahora reside en España y que le acompañó en la cita en la que se convirtió en ganadora. Gracias por ver el video.